Música Cada vez que pienso me doy cuenta donde estoy entiendo que no nunca supe bien por qué ni en qué momento me empiezo a ganar ambiente el sentimiento Tan buenos momentos, tan 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 como el mijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura y tratar de ser feliz con lo que va a locurar Tan los amigos, tantas de mesas, tanto a gato, tantas que tan 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 solo que quieras en aguantar Tanto pido verlo, chorre con y por vos será que toda la vida la se perdi Hay tantas cosas que se pueden complicar Levante el muerto, venga a deshollar Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar, me voy a transformar Los amigos son bien y poca gente, les falta que transmitir lo que se siente Tanto joven, carros, tanta vueltas que se dan Tanto supernable, la cosa se levanta, de esa banda de peor hacer lo más que me hace nada Tanto joven, carros, tanta vueltas que se dan Tanto joven, carros, carros, carros Levante el muerto, que deja de soñar Levante el muerto, que deja de soñar Y palma, 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 palma Y basta Ah, que obediente que estamos y palma, palma, palma arriba esos trapos, esas playeras, afuera esa ribera pañuelo, abrigo, buzo, corbata bandera y ensayamos el toro con este ritual hermoso que se viene y dice ahí va y al río del mundo del amor pañuelo, pañuelo, pañuelo ¡Gracias por ver el video!